y qué es esto qué es esto qué es esto qué es esto rosa en dimensión oh my god leviathan leviathan oh my god bro 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 oh my oh my god hoy 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 what te congela el no 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 estoy sin palabras men es el leviathan es el leviathan es el fucking leviathan bro 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 este es tu miedo es hora de descargarlo a lo sea 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 maten a los a los días a los días primero se matan los días primero se matan los días y luego se mata el leviathan lo sea es que están al costado se les mata primero ahí está o los cuerpos y si si en los que están al costado de los cuerpos se les tiene que matar oh my god no 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 me lo creo oh what the f oh my se le tiene what se le cura la amigo cuánta vida tiene esto leviathan escale me acaba de dar tres ok ok allá hay otro allá hay otro me acaba de dar escamas de leviathan ahora tenemos que matar la otra parte la de acá what estoy estoy flipando que el agua se pone de rojo estoy flipando estoy flipando estoy flipando ahora estoy amigos what oh my me acaban de dar tres escamas de leviathan ok falta el otro cuerpo falta el otro cuerpo el de acá tiene que darnos el corazón de leviathan o algo así bro ya tenemos no 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 por favor ahora no te me lajes ahora no te me lajes ahora no te me lajes por favor oh my amigo esto es es tan difícil que te aparezca el leviathan que hemos tenido la suerte que nos aparezca tengo que subir tengo que subir un toque ahí está ahí está no veo absolutamente nada ah bueno esto no era ok ahí está tengo que tener mucho cuidado eh ok te congela esta cosa no cuidado cuidado que te congela ahí está super cuidadoso super cuidadoso siempre uy cuidado cuidado no me quiero morir no me quiero no no me quiero morir ok me acaba de dar escama de leviathan ahora que de leviathan ahora ahora solo que de leviathan vamos 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 que lo matamos vamos que lo matamos tiene ochocientos ochenta y siete mil de vida eh bro bro ay 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 acá yo les recomiendo que vayan con fish si es que no se quieren morir eh what amigo esto está increíble el mejor evento que acaban de poner en el blocks frutas eh no sé cuántos son porque aparecen y desaparecen vamos que ya lo matamos vamos que ya lo matamos vamos que ya lo matamos ahí está donde aparece acá está acá está ay soy bien pendejo para ponerme el este estilo de pelea bro a ver donde aparece donde aparece ahora ok está ya ahí está listo es como un seavis esto men 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 diodo se muere listo leviathan escale por tres serpent slayer me acaban de dar what oh my god el corazón de leviathan este es el corazón de leviathan que es esto bro que es esto a ver me acaban de dar 12 ítems ítems leviathan escale por 12 que esto es para esto es para craftear ítems es el corazón destruyelo esto es el corazón bro esto que es son rocas bro este es el corazón de leviathan pero se podrá destruir no creo no no creo que se puede destruir esto me acaban de dar nueva misión frozen hair creo que se tiene acá aparece un npc tenemos que conseguir el corazón porque en la brújula sale acá en la brújula miren si nos vamos aquí en la brújula no desapareció men pero la cosa es que no se sabe no se sabe cómo se descongela el corazón no se sabe cómo se descongela el corazón bro no puede ser esto está demasiado épico eh ok muchachos después de matar al leviathan básicamente tengo que encontrar la forma o algo de cómo desbloquear ese corazón de de leviathan porque gracias digo ese corazón de leviathan nos tiene que dropear pues ese accesorio ítem lo que sea para conseguir el nuevo estilo de pelea pero la cosa es que no sabemos hasta el momento cómo se descongela ese corazón pero como pueden ver en el video ahí sale ese corazón y pues la brújula marca hacia él así es así que pues no sé cómo poder descongelar ese corazón si alguien sabe si alguien sabe alguna idea díganme en los comentarios porque ya vieron que atacándole no se descongela así que ya saben que con estos ítems de leviathan scale pues podemos craftear nuevas cosas en la parte de aquí si es que no me equivoco era aquí no 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 aquí no era era en el otro lado que se puede craftear ítems ok miren aquí en este NPC el de abajo básicamente pues venimos y hablamos con el si veas hunter y acá podemos craftear lo miren el leviathan chrome te pide ya lo puedo craftear miren me pide un accesorio digo un material del dar fragment 2 10 escalas de dragón digo de leviathan y 5 de anguilas eléctricas que te aparecen en las raids ok también se puede craftear leviathan shield que es como una protección o algo pero esto ya te pide un poquito más de cosas te pide 30 de materiales de escama de leviathan veas hunter que es esto veas hunter es un barco legendario que ya me lo puedo craftear pero no me falta 8 de de esto no de escamas de leviathan si 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 vamos a ver me lo voy a craftear la primera leviathan crown eh no mejor no me voy a guardar me voy a guardar estos ítems que me acaba de dropear y pues vamos a ver después que podemos hacer con esto leviathan escales se llama escama de leviathan algo así y pues muchachos como se preguntarán ser como has invocado a leviathan pues miren lo que tenemos que hacer es venir acá a hablar con el shark hunter y tener los dos accesorios primordiales que son el shark tooth necklace que vendría a ser el collar el segundo vendría a ser el terror jab el de aquí y el tercero vendría a ser el imán de este el de acá el monster magnet ok que ya me lo puedo craftear ah no simplemente me falta un ojo del terror shark ok para tener el monster magnet como todos en este servidor tienen el terror mag digo este ítem que se craftea el monster magnet pues hay más probabilidad de que aparezca el leviathan si todos en tu servidor tienes tienen el monster magnet van a tener más probabilidad de que el leviathan aparezca y aparezca una isla ok de esa manera fue que nos apareció a la primera a nosotros o sea si todos tienen el monster magnet hay más probabilidad de que le salga el leviathan la cosa es que no se como se desbloquea el corazón del leviathan ya lo veremos después así que espero que les haya gustado este video suscribanse y nos vemos en la próxima chao y